Pues a los dos o tres días van a rayar todas. Hermosillo poco a poco se va cubriendo de graffiti. Este ya se encuentra en casi 400 colonias, que es el cerca del 70% de la ciudad. Y el problema amenaza con crecer si no se toman las medidas correctas y se canaliza a los jóvenes que lo hacen. Las llamadas pintas clandestinas han invadido todo lo que han podido y se pueden observar en edificios públicos, bardas, escuelas, comercios, postes de la luz, parques, señalamientos públicos y hasta en iglesias. Además del daño de la imagen de una casa o un edificio, está también el perjuicio económico al afectado, porque pintar de nuevo un negocio puede costar hasta 80 mil pesos. ¿Cómo les afecta como negocio? En el costo de la pintura afecta, o sea, el costo de volver a hacer los anuncios. ¿Cuántas veces les han rayado? Pues es la tercera vez. A pesar de todas las denuncias que interponen los ciudadanos afectados por el graffiti, es poco lo que las autoridades hacen para frenar el problema y lograr que los responsables reparen el daño coinciden afectados. Pues en mi opinión, yo creo que en ninguna parte no son las autoridades, porque tanto como escuelas, negocios, de todos vayan. El graffiti contemporáneo se ha desarrollado desde hace más de medio siglo en muchos países. En el caso de Hermosillo, su presencia se observa desde hace más de dos décadas, pero en los últimos diez años es cuando ha causado más problemas en la imagen urbana y ha provocado más daños. Los jóvenes en la ciudad dejan ver distintos estilos en sus pintas callejeras, que por el uso de colores, los dibujos y la forma en la que las elaboran pueden ser consideradas como vandálicas e ilegales y otras como artísticas ilegales. Aunque muchos jóvenes inician con el graffiti ilegal, poniendo su firma en bardas, muchos de ellos con el tiempo transforman su forma de expresión y hay quienes hasta perfeccionan sus dibujos para hacerlos más creativos y en espacios cedidos por los propios dueños o responsables de las áreas a dibujar. Yo empecé, este, primero empecé porque me gustaba dibujar, ¿no? Y yo era skate y patinaba y ya de cuenta que un amigo de ellos hacía grafitis, pero como que otras firmas, ¿no? Y me empezaba a gustar el, como se veía y la emoción y todo eso, ¿no? Pero, pero me fui clavando más en lo que es el graffiti y me empecé a gustar ya más hacerlo más concreto, pues me nomás andaba pintando y rayando. Aparte, pues a mi mamá no le gustaba, ¿no? Y a la gente tampoco le gusta. Pero pues uno como adolescente y así le gusta, pues le gusta andar haciendo esas cosas. Entonces, este, fui pintando y pintando y no me cansaba y me gustaba más hasta que fui perfeccionando lo que hago, ¿sí? Y sigo pintando esto ahorita.